¿Qué gente? Hoy, y como habéis visto en el título, vamos a ver un top de personajes más desaprovechados, más desperdiciados de Dragon Ball Z. Pero antes de empezar con esto, quería agradeceros a todos que ya somos más de 8.000 en el canal. ¿Qué? ¿8.000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. Y esto me hace especial ilusión porque ya estamos llegando a navidades, estamos terminando el año, y bueno, la verdad quería agradeceroslo, compartiroslo en un vídeo y que sepáis que estoy bastante contento. Siguiente meta y para el año que viene a ver si llegamos a los 10.000. Ya sabéis, mi objetivo, sin prisa pero sin pausa, vamos a ir creciendo y vamos a hacer más grande esta comunidad que estamos creando. Al final aquí se quedan los mejores. Una vez dicho esto, aclarando cómo va a ir el tema del top, porque hay veces que si no lo aclaras y lo acabas poniendo en la descripción, hay gente que no se entera y luego te critican. El top se va a basar de 5 personajes, los cuales van a ser prácticamente todos de Dragon Ball Z, y que cuando aparecieron en el momento de su presentación parecían bastante importantes, e incluso lo fueron en su momento, pero luego fueron olvidados, lamentablemente, o muy olvidados. Sí que es cierto que en Dragon Ball Super o en alguna película, algún que otro personaje que voy a nombrar en este top, ha tenido un momentito más de gloria, pero no ha sido para nada como Goku, Vegeta, Gohan, Freezer... En definitiva, los personajes que sí todos conocemos como sería el núcleo de los Guerreros Z o personajes de Dragon Ball. Y ya por último deciros que voy a ordenarlos por el tiempo que han pasado en pantalla, es decir, el número 5 en teoría ha estado el mayor tiempo posible y el número 1, pues básicamente un capítulo o dos, alguna mención, ya veréis. Y bueno gente, ya una vez aclarado todo esto, espero que ya no quede ninguna duda más, y si es así, vamos con el super top Z de personajes más desperdiciados de Dragon Ball Z. Primer personaje, top 5, Goten, el hijo pequeño de Goku, el cual se nos presenta al principio de la saga de Buu, cuando Gohan está con todo el tema este del Saiyaman y demás. Es un personaje el cual tiene mucho potencial, lo vemos al principio de la saga de Buu, cuando están entrenando, y le hace ver a Gohan que se puede transformar en Super Saiyan. Es el Super Saiyan más joven de todos, porque Trun tiene un año más. Y para colmo ha conseguido transformarse en Super Saiyan con la ayuda de Chi-Chi, la cual lo entrenaba porque no estaba Goku. Esto convierte a Chi-Chi en una de las entrenadoras más capaces de todo Dragon Ball. Pero lamentablemente no se le da la importancia que se le merece, y mucho menos individualmente. Es decir, sí que vemos muchas escenas en donde destaca, pero junto a Trunks. Son un dúo por separado, no tienen mucha relevancia. Top 4, Androide C18. Es un androide la cual se nos presenta muy muy poderosa al principio de la saga de Cell, o la pre-saga que serían los androides. Y bueno, tiene escenas muy muy relevantes, deja sin palabras a Vegeta, deja sin palabras a Krilin, y más adelante se vuelve buena. Como ya sabéis, luego se enamora de Krilin, tiene una hija y demás. Lo que no entiendo es que siendo más poderosa que Krilin, cuenten primeramente con Krilin para intentar repeler algún ataque al planeta, como cuando Freezer llega en la resurrección de Freezer a la Tierra para intentar acabar con todo el mundo, pues Krilin se va y ella se queda. Y esto no me parece nada coherente. Es un desperdicio, sí es cierto que más adelante en la saga del Torneo del Poder cuentan también con ella, además de con Krilin, pero no veo que haya sido un personaje lo suficientemente aprovechado como para dejarlo fuera de esta lista. Así que este es mi Top 4. Vamos al Top 3, Medalla de Bronce, y sé que a partir de aquí empezaré a coincidir con mucha gente, pero bueno, es lo que hay. Nappa. Nappa es un personaje el cual se nos presenta al principio, o casi al principio, de la saga de los Saiyan. Es un personaje poderosísimo en su momento, es un Saiyan de clase alta, pero se desperdicia en el momento que Vegeta acaba con su vida. La verdad, lo habrían podido resucitar. Yo sé que el momento en que Vegeta acaba con él es espectacular, es un momento que sirve para darnos cuenta de que Vegeta no tiene ningún escrúpulo, al menos en ese momento de la serie, pero habría estado bien resucitarlo más adelante, hacer cualquier cosa para que volviese otra vez a la vida, porque pienso que si Vegeta, con tan pocos escrúpulos, ha sido capaz de reformarse, de tener una nueva vida junto a Bulma, junto a sus hijos y demás, no veo por qué Nappa no habría podido hacerlo. Con lo cual, un personaje para mí muy, muy desperdiciado. Saiyans no nos sobran, al menos en este universo, y es toda una lástima. Vamos con el top 2, medalla de plata, y aquí vamos a poner a otro Saiyan. Esta vez, el Saiyan que se nos presenta al principio de la saga de los Saiyan, Radich, el hermano de Goku. Este es uno de los personajes en los cuales tengo más la espinilla clavada de no haberle sacado más provecho. Muy pocos minutos en pantalla, sí nos damos cuenta de que es una mala persona, pero vuelvo a repetir, al igual que con Nappa, Vegeta es muchísimo peor y consiguió cambiar. No veo por qué Radich, en cierto momento de la serie, no lo hubiesen podido volver a introducir. Yo sé que a estas alturas, los niveles de poder están muy, muy en la cima, como para revivir a Nappa y a Radich, pero bueno, ciertos momentos de la serie, y me daréis la razón en que han habido power-ups muy absurdos y muy rápidos, es decir, de un momento para otro. Y ya por último, y para finalizar, top 1, medalla de oro. King Cole, el padre de Freezer. El padre de Freezer se nos presenta por primera vez al principio de la saga de los androides, los cuales atribuizan él y su hijo en el planeta para encontrar a Goku y a todos sus amiguitos y darles un palizón. Pero por culpa, en este caso, de Trunks, el cual corta a Freezer por la mitad, y luego se queda hablando un poco con King Cole, no llegamos a profundizar en el personaje, es el padre de Freezer, tenía muchísimo potencial, es el personaje, para mí, más desaprovechado de todo Dragon Ball. No solo de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT incluso, Dragon Ball Super, es el personaje que más hype ha creado. Es decir, ¿de qué hubiese sido capaz este personaje si llegara a dejarle un poco, ¿no? Expresarse, por así decirlo. Pues nunca lo sabremos, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta sobre el poder de King Cole es que él consiguió doblegar a toda una raza de guerreros del espacio antes de que llegara Freezer al poder si nos atenemos a la película de Dragon Ball Super Broly. Y nada más, gente, hasta aquí el top 5 de personajes más desperdiciados de Dragon Ball Z. Sé que probablemente haya alguno que otro que me ha saltado que igual está más desperdiciado. Sé que los personajes que salen al principio de Dragon Ball Z al no ir acoplándose a los niveles de poder que van cogiendo Goku, Vegeta y los Saiyan, incluso Piccolo, van quedándose atrás, como puede ser Yamcha, Chaoz, Tensián, en cierto momento de la serie. Lo que sí que quiero es invitaros a que pongáis en los comentarios y hagáis vuestro propio top o pongáis ese personaje que quizás yo me haya saltado por lo que sea y si veo que en un futuro hay bastantes personajes como para hacer otro top 5, 7 o top 10 pues haremos una segunda parte de este mismo top. Nada más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido, aunque sea un poquito. Y ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle al like y suscribiros. Hasta la próxima. ¡Gracias!